¿Qué es el momento para llenar esos espacios? Para ser representados por un grupo y principalmente porque más allá de cómo nos formemos desde el individualismo no creo que se pueda llegar a mucho. Por eso militar te implica ser parte de algo y creo que eso es fundamental para llegar a hacer cosas grandes. En la escuela, con el centro, intentamos llevar un poco de actividades más profundas con respecto a la política y a la conciencia de todo lo que hacemos. No es que hacemos una jornada cultural porque sí, porque nos gusta la música y porque queremos pasar un lindo rato, sino que intentamos ponerle un poco de conciencia y de sentido a por qué decidimos hacer las actividades que hacemos. Después, actividades culturales que tomamos como la cultura en la escuela como un derecho también. Que verdaderamente un centro estudiante no solo sirve para una estudiantina, para celebrar un día de la primavera o para cambiarlos a estas basuras, sino que es algo mucho más profundo. Que se trata de discutir la transformación curricular, se trata de, digamos, de estar en el espacio que tenemos que estar. Porque, como le decimos a nuestros compañeros en la escuela, los primeros afectados frente a una decisión somos nosotros. ¿Cómo puede ser que no estemos ahí? Una vez que sos militante significa que te estás comprometiendo con algo. A algo le estás poniendo el cuerpo y si no te comprometes no creo que te puedas ni sentir tampoco el espíritu de ser militante. La solidaridad le da algo que es imprescindible, que es la participación con otro y entender y, digamos, ponerte en el lugar de cualquiera y entender un punto de vista mucho más amplio, que te da de las cosas. Es un valor imprescindible para la vida en realidad, tanto para la militancia como para la vida. ¿Qué es la política? No podríamos estar haciendo lo que hacemos ahora como centro, que es intentar concientizar a los chicos sobre todas las cosas desde una perspectiva que, digamos, sacar a la escuela de esa isla donde lo que pasa en el mundo no le pasa a la escuela, que es una ridiculez. Y esto, interactuar con la sociedad misma, entender que estamos adentro de esas cuatro paredes, pero que el mundo nos repercute a nosotros como cualquiera que está en la calle. Y sin la política eso no lo podríamos hacerlo nunca. Le diría que, creo que, hablando históricamente, este momento es perfecto para participar y que no aprovecharlo sería algo muy malo y muy tonto de nuestra parte. Porque la historia argentina viene cargada, o sea, contra los jóvenes siempre tuvo un problema y o aparecíamos para resistir o aparecíamos para bancarla como podíamos. Y hoy es distinto, hoy nos invitan a ser parte y eso es enorme y tenemos que aprovecharlo más allá de lo que queramos ser parte nosotros. En dónde queramos participar, cuál sea nuestra formación y nuestra mirada política, tenemos que participar. Y participar colectivamente para mí es el camino, es el camino hacia los verdaderos logros y los verdaderos logros en realidad son los logros colectivos. Tener un sueño colectivo creo que es lo más lindo que hay.